Gracias por haber venido, amigos, familias, paisanos, autoridades también de la comarca. Dada la temática del libro que hoy nos reúne aquí, a mí me va a corresponder el papel de presentador, de telonero, como se dice en el argot de los conciertos, pero lo ha dado con gusto. El protagonista no puede ser otro que el propio autor, José Vicente Saladilla, que nos presenta el libro El primer amor del joven Carlos V. Unos cuantos datos oficiales, basta incluso con acudir a las solapas de los libros, y de este también, nos dan noticia de que el jaraiceño José Vicente Saladilla es periodista y escritor, licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias de la Información y Unión Europea. Ha desarrollado la labor periodística en Roma, en Madrid y en Ibiza anteriormente, y ahora en su tierra natal, en Extremadura, donde reside cerca del monasterio y palacio imperial de Yuste, donde nos encontramos. Aparte de la labor periodística, ha publicado más de 30 libros de historia, pero también ficción, etnografía e investigación, y continúa escribiendo y colaborando en diversos medios de prensa. Ya en esta etapa de la Vera, regresado, de su etapa ibizenca, José Vicente no ha parado de escribir en torno al personaje de Carlos V y su época, publicando libros como La Mesa del Emperador, Las Mujeres en la Vida de Carlos V, La Última Confesión del Emperador, Memorias de Bárbara Blomberg, La Última Amante del Emperador, y La Serrana de la Vera y el Emperador, Carlos V, entre otros. En un principio, en el acuerdo con la historia de Piciado, se pensó presentar el libro El Pinaje, El Corazón de la Vida, donde presentamos La Mesa del Emperador a Caenosa. Pero mi empeño era presentarlo aquí, en Yuste, al conmemorarse el quinto centenario del primer viaje de Carlos V a España, con 17 años, el año 1517, y estamos en el 2017. Es uno de los aspectos, el del encuentro de Carlos V con Benamorra. ¡Gracias!